La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, eligió la víspera de Navidad para lanzar su última serie de informes sobre violaciones de las normas de vigilancia por parte de sus propios analistas. Uno de los casos que sacó a la luz es especialmente llamativo. En una entrevista realizada por la Oficina de Seguridad y Contrainteligencia de Estados Unidos, una de las analistas informó que, durante los últimos dos o tres años ha estado accediendo a la agenda telefónica personal de su esposo sin su conocimiento para obtener los nombres y números de teléfono, informa Blomberg. Lo sorprendente es que la única amonestación que ha recibido la analista ha sido la recomendación de cesar sus actividades antes de que termine la investigación correspondiente. ¿No hubiera sido más apropiado, por ejemplo, despedirla inmediatamente y prohibirle poseer cualquier tipo de autorización de seguridad el resto de su vida? Pregunta el periodista de Moterions, Kevin Drum. Además de esta entrevista, la ANSA ha publicado otros informes, respondiendo a la ley de libertad de información tras la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles. Cubren un período comprendido entre el cuarto trimestre de 2001 y el segundo trimestre de 2013.